Karen, muy buenos días, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hola, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes que nos siguen y que madrugan con nosotros a esta hora de la mañana y que nos siguen a través del canal institucional y streamen en www.presidencia.gov.co. Bueno, respondiendo a su pregunta, pues yo con ganas de estar en Barranquilla, pues se vive por esos días el carnaval, pero bueno, en este 2016 tocó a distancia, tocó por televisión, tocó a distancia, pero bueno, el sábado de carnaval... Pero eso está prendido, ¿no? Total, o sea, yo vine con un color fuerte, en honor, en homenaje al carnaval, pues esperemos que al director de televisión de la presidencia se le ablande un poquito el corazón y pues me mande o me dé permiso estos dos días, porque todavía estoy a tiempo. Un cubrimiento especial. Claro que sí, Paola. Bueno, aquí hoy tenemos muy buenas noticias del gobierno nacional y como usted lo decía, toda esa buena información en temas de paz, educación y equidad. Así es, ¿y qué le parece si entramos de una vez en materia? Porque el presidente Juan Manuel Santos hizo un importante anuncio este fin de semana. Claro que sí, Paola. Mire, él aseguró que el ELN lo está dejando el tren de la paz y exigió la liberación de los secuestrados. Esto fue lo que dijo el mandatario de los colombianos. Pero el mensaje al ELN es, mire, los está dejando el tren de la paz. Ellos saben que están, estamos listos a continuar como lo hemos venido haciendo, aplicando la contundencia de nuestras fuerzas militares y de la ley en contra de ellos. Ahí no vamos a bajar la guardia, todo lo contrario, vamos a redoblarla. Y les exigimos que dejen en libertad a estos dos secuestrados lo más pronto posible. Así es, vimos al presidente Juan Manuel Santos enfático diciendo que al ELN lo está dejando el tren de la paz al tiempo que le exigió al grupo guerrillero la pronta liberación de los secuestrados. Claro que sí, mire, Paola, este anuncio fue realizado el pasado sábado aquí en la Casa de Nariño luego de una reunión que tuvo el presidente de la República con las autoridades de salud de nuestro país en la que se evaluaron y se dieron a conocer todas esas medidas que está adelantando el Gobierno Nacional con todo el tema del virus del Zika en nuestro país. Pero bueno, aquí en Agenda Colombia hoy, como usted lo decía, tenemos más información del Gobierno Nacional. Por un lado, ahondaremos un poco más en todo el tema del Zika, tendremos invitados especiales quienes nos dirán cuáles son esas medidas que seguirá tomando y adelantando el Gobierno Nacional para evitar que se siga propagando el virus en nuestro país. Por otra parte, también tendremos detalles de la visita oficial del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a Washington. Una visita bastante productiva, como lo ha asegurado el mismo mandatario. Y estoy feliz porque la sección de empleo viene recargada con ofertas laborales en distintas regiones de nuestro país y una ñapa, como decimos, una ñapa, que son las micro ruedas de empleo que se van a realizar en Bogotá y en Bucaramanga. Así es, también tendremos importantes anuncios en lo que tiene que ver con el fenómeno del niño, recomendaciones para los colombianos, también tendremos una invitada que nos va a hablar sobre el tema.